Hello, bienvenidos a un nuevo video por aquí en Vigapetizing y hoy les tengo un video super informativo porque les quiero compartir mis páginas web favoritas para saber si un producto es vegano, si una marca es cruelty free si el alcohol que se están tomando es vegano, si están comiendo lo suficiente, bueno, un montón de cosas, mejor dicho, de todo Digo esto porque yo al principio de mi trayectoria, yo no sabía muchas cosas y hasta el día de hoy sigo aprendiendo y si puedo ayudar a compartir mis experiencias y mi conocimiento con ustedes, con herramientas que les pueden hacer la vida un poquito más fácil pues para eso estoy acá La razón por la cual dije cómo tengo que hacer este video, o sea, necesito compartirles este video es porque me hubiera gustado mucho haber tenido un video como este cuando yo recién me olvidé de gana ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas por allá afuera que nos pueden hacer la vida más fácil Yo les hice un video hace un tiempo, se lo voy a dejar por acá, en el que les decía varias cosas que me hubiera gustado saber antes de ser vegana o decirle a mi yo de hace unos cuantos años que esto no es tan difícil como parece y que uno a medida que va aprendiendo, porque eso es algo que se aprende de la noche a la mañana y es un cambio de vida completamente, no es como un cambio de alimentación y ya, sino que es todos los ámbitos de tu vida requiere, pues, ayuda Entonces, les voy a mostrar diferentes páginas que a mí personalmente me han ayudado un montón a saber, por ejemplo, a identificar qué cosas son veganas y cuáles no qué cosas de pronto te sean animales cómo estar un poquito más consciente de mi nutrición, de mi bienestar así que bueno, todo eso, ah bueno, también también cómo identificar si el alcohol es vegano así que les voy a contar todo, todo, todo eso y más en este video así que empecemos con el video de páginas web que yo amo, amo, amo con mi vida entera nuestra primera página acá las tengo todas en Safari, porque yo tengo una carpeta les voy a dejar de comentar también todo lo que les voy a decir, les voy a dejar linkeado abajo en la descripción el link para que vayan, pero sí la primera página que les voy a mostrar, creo que es la más básica por ahí vamos a empezar, y es leer etiquetas yo personalmente tengo un video en Instagram, por si no sabían, acá les voy a dejar mi Instagram porque por ahí les subo bastante contenido también, cada vez que encuentro una página de estas y también les tengo un video, quiero volver a grabar porque cuando yo lo grabé, estaba muy nerviosa en la mente de una cámara y me ha pasado un buen tiempo, he evolucionado un poco todavía no me suelto completamente por acá en YouTube pero ya en Instagram me ha sueltado mucho más y siento que me veo menos incómoda entonces por esa razón voy a volverlo a grabar y se los voy a subir porque es un video muy útil la verdad estoy orgullosa de ese video que es cómo leer etiquetas veganas pero mientras tanto, mientras les subo ese video les voy a compartir dos páginas que son para eso cuando ustedes tienen una cosa y ustedes dicen como ¿será que esto es vegano? normalmente, y les digo porque yo hacía eso mi error era simplemente buscar si tenía leche o huevo y ya, si tenía leche o huevo ah no, no es vegano pero no sabía de aditivos que no eran veganos no sabía de derivados de eso que podían ser veganos entonces eso se los voy a tocar cuéntenme acá en los comentarios si quieren ver ese video pero mientras tanto les voy a contar que básicamente muchas cosas no son veganas entonces hay muchos aditivos, colorantes, reservantes, conservantes todo eso que no son veganos, vitaminas entonces hay una página que se llama veganeasy.org se los voy a dejar acá y también se los voy a dejar en la descripción es esta no sé si se alcanzan a ver es una página que tiene en negro todos los ingredientes que sí son veganos y tienen rojo los que no puedo decir por qué esta página es muy útil y es muy útil porque los ayuda a, por ejemplo, colorantes o vitaminas o cosas así que no son veganas o que ustedes los puedan identificar en la tabla no tienen todo y pues es un poco tedioso leerla entonces por eso les voy a mostrar la segunda pero esta primera también tiene abajo un resumen básicamente que son los ingredientes más comunes que están como la albúmina que viene del huevo eso me ha pasado mucho miren los alérgenos porque hay veces que le cambian el nombre entonces no dice como tal huevo sino que dice albúmina que viene del huevo pero dice, sí, como tal no dice huevo en la cosa como en la lista entonces tienen que poner atención a lo que dice alérgenos, dos puntos contiene leche, contiene huevo porque puede que tenga caseína y diga libre de lactosa puede que sea libre de lactosa pero eso no lo hace vegano así que pilas con eso porque me pasó, me pasó y este video es para que a ustedes no les pase lo que a mí me pasó so, sigamos caseína, albúmina cochinilla que también se dice carmín la cosa es que hay muchos nombres también se conoce como rojo de 120 que también es carmín también es cochinilla 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 así que ahí saben tengo un pelito por acá si lo ven como continuemos estas son cosas acá está al final de la página está la lista así que la pueden ver por ahí la segunda me gusta más se llama veganfinanliving.com me gusta porque explica que es cada cosa se los voy a dejar ahí en la descripción porque es más fácil así pero esta dice por ejemplo caseína que es lactosa que es whey que es colágeno queratina gelatina miel obviamente propóleo todo eso está acá entonces pueden ir viendo y esta me gusta más porque no es como una tabla la otra es más práctica pero es más fácil de simplemente ver y está dividida por ingredientes en números de E que son E120 que es carmín E441 que es la gelatina y así todo eso está acá ustedes se van a ir aprendiendo pues yo por lo menos ya me sé algunas pero ustedes van cogiendo el tiro también que la E901 es cera de abejas entonces ahí va bueno eso es un tema de práctica también hay varios como cositos pero entonces digamos que entre esta página y la otra pueden ir viendo cuál les funciona a ustedes cuál les gusta a ustedes bueno en fin está esta esta no es mi favorita se llama Double Check Vegan a mí personalmente no me mata igual se las voy a compartir porque me parece útil que la tengan por ahí pero no es muy buena porque está muy reducida y aparte está en inglés entonces digamos se supone que la idea detrás de esto es que ustedes puedan poner la lista de ingredientes copiar literalmente copy pastean lo que está en la tabla y les dice ¿es vegano o no? ya así de fácil entonces digamos que uno tiene que ponerse a buscar y a leer ¿qué pasa? primero está en inglés así que tendrían que ver un algo o sea un paquete que esté en ambos idiomas o ponerse a traducir eso a mí personalmente parece un tedio entonces por eso no uso casi esa pero igual se las dejo por si algún día viajan o consiguen algo que tiene la tabla en dos idiomas o si quieren poner la tarea de traducir hágane eso por el lado de etiquetas ahí lo dejamos por el lado de comida etiquetas ahí les dejo mis páginas favoritas muy útiles me encantan porque hoy les quiero contar algo que he aprendido en estos años y es que literalmente hay muchas cosas que son accidentalmente veganas como los tricks los chocapic las galletas club social las ducks muchos hojaldrados y uno no lo sabe entonces digamos que aprender a leer etiquetas me ayuda a hacer un poco más primero me da cuenta que muchas cosas que yo pensé que eran veganas no son veganas pero muchas cosas que pensé que no eran veganas son veganas ¿me hago entender? cosas que yo decía las uñas palo es vegano y es vegano como las festivales en un tiempo que ya no son veganas las festivales en un tiempo pero por ejemplo es cereal el tricks el tricks que es mi cereal favorita en el universo es vegano entonces ese tipo de cosas bueno APB apto para veganos porque no es hecho para veganos sino que es apto para nosotros bueno hay gente que le importa esa distinción a mí personalmente no pero este film me está estresando sigamos ¿shall we? vamos a la parte interesante de este video el alcohol mentiras les voy a contar un poco de esto porque mucha gente no sabe que muchas cervezas y mucho vino no es vegano y dirán como ¿por qué? si eso no tiene leche no tiene huevo imagínense les voy a contar acá por si no saben que muchas de esas cosas las refinan con huesitos o cartílagos de animales eso también pasa con el azúcar blanca con algunos azúcar blanca ¿azúcares blancos? azúcar blanco entonces pilas con eso y les voy a presentar a Barnivore si se preguntan ¿qué es Barnivore? bueno Barnivore va a ser su nuevo mejor amigo ustedes ponen literalmente acá el nombre del alcohol no sé vamos a buscar Absolute Vodka y es vegan friendly les dice si algún alcohol es vegano o no es vegano y bueno les voy a decir ventajas y desventajas de esta página desventajas está muy limitado ventajas les cuenta por ejemplo si ustedes ponen una marca les dice toda esa marca que no es vegano por ejemplo algo que todos sabemos que no es vegano Baileys bueno y si no sabían el Baileys no es vegano pero miren sale en rojo cuando no es vegano cuando no es vegano sale en rojo pero cuando sí es vegano sale en verde por ejemplo en Reino Unido hay un Baileys vegano que lo hacen con crema de almendras en ese caso sale que sí es vegano entonces digamos que no solamente les dice algo puntualmente sino por ejemplo el Smirnoff que tiene como 20 mil sabores cuál es vegano y cuál no el vodka cuál es vegano y cuál no muchos o sea casi todos los tragos que son como vodka tequila aguardiente son veganos a los que hay que pararle bolas es como a los que tengan colorantes de pronto o a los que sean como clarificados o tengan un proceso industrial que involucre huesitos de animales como pasa con el vino y la cerveza entonces este barnibor obviamente tomen responsablemente pero ayuda mucho porque hay muchos tragos que no saben que no son veganos así que si ustedes van a algún lugar y saben que están sirviendo ustedes sacan su cosito de barnibor y miran si es vegan friendly o no ya saliendo de este tema de alimentación esa es la última que tiene que ver con comida que antes de eso quiero hacer un pequeño disclaimer seriamente quiero hacer una pequeña advertencia si ustedes o sea les digo por qué me importan y por qué yo he estado en esa posición si ustedes creen que las aplicaciones que son de contar calorías para ustedes son detonantes de malos pensamientos de malos hábitos de pronto saben que no tienen una buena relación con la comida o una buena relación con contar calorías y les digo porque yo he estado ahí no usen esta aplicación si la forma en la que yo la veo en este momento es muy diferente a contar calorías o macros y ya van a ver por qué pero quiero hacer este pequeño aviso porque sé que hay personas que me siguen que de pronto en este momento están viendo el video y no tienen una buena relación con contar calorías que es de los comportamientos más nocivos y más esclavizantes y más adictivos que hay soy una obsesión y yo no quiero detonar ningún pensamiento negativo yo no quiero causar en ustedes ninguna mala relación con ustedes con la comida para mí no hay nada más preciado que la libertad a la hora de comer entonces pues quiero hacer este pequeño anuncio no la forma en la que yo veo esta aplicación no es para contar calorías no es para esta forma de ver la cosa así que por favor si ustedes de pronto están en este momento no usan esta aplicación les está haciendo sonar como si fuera algo muy malo de hecho no es malo es perfecta me encanta pero quiero hacer este pequeño como anotamiento porque yo he pasado por eso entonces ya dicho esto les voy a contar cuál es la aplicación nuestra hermosa aplicación se llama chronometer es esta yo no la uso en el celular se los voy a mostrar así por encima yo personalmente no la uso en el celular porque la aplicación es paga y pues yo no quiero pagar y apart es como si uno la quiere hacer todos los días y yo la verdad esta no la uso casi pero me parece una muy buena aplicación para los recién como los nuevos veganos para asegurarse que estén comiendo lo suficiente ¿por qué? uno de los errores más grandes que uno cometa al volverse vegano es como ¿cómo se dice esto? como pretender comer igual como comían pero quitando lo animal entonces si su almuerzo normal era arroz con papa con ensalada y con carne y le quitan la carne y ya quedan con arroz y papa y eso no es balanceado entonces es normal que a veces cuando uno sabe mucho del tema ah bueno eso también el acompañamiento nutricional para mí es algo que yo les recalgo como que todos los días yo me levanto buenos días vaya con un nutricionista porque para mí es muy importante que ustedes entiendan la importancia de estar asesorado profesional y también que lean mucho vuelvanse ñoños es que miren que pensándolo bien esto no debería ser algo solamente de los veganos o sea esto debería ser algo de todo el mundo todos deberíamos tener la responsabilidad de ir a un nutricionista como si fuera el médico como si fuera el odontólogo todos deberíamos ir y un médico un nutricionista que nos mire de pronto la sangre y mire todo como estamos en temas de nutrientes como estamos de peso como estamos de masa muscular como estamos de todo que nos hagan un plan balanceado para nosotros y bueno toda esa cuestión ah bueno de hecho si nos estamos en el de Colombia hay una página que se llama La Guía Vec que tiene un catálogo de nutricionistas veganos en Colombia así que si le sirve el dato por ahí está también se los voy a dejar acá abajo me perdí ah ya la aplicación que me gusta de Cronometer a mí me ayudó mucho cuando recién me olvidé vegana ¿por qué? porque cuando recién me olvidé vegana yo era de las que quitaba y quitaba y quitaba en vez de añadir añadir y me descompensaba mucho ¿cuándo se acaba el día? se acaba el día tú terminaste de comer comiste normal te metes a Cronometer por la noche te metes a Cronometer por la noche pones todo lo que comiste durante el día y ahí dices como me faltó calcio me faltó tal cosa me faltó tal y lo que me gusta de Cronometer es que no es solamente una aplicación que te cuenta calorías sino que te cuenta todos los minerales hierro calcio todas las vitaminas vitaminas, minerales macronutrientes todo, todo, todo macro y micronutrientes todo te lo desglosa y te dice cuánto porcentaje de tu requerimiento diario basado en tu peso edad género todo cómo se ajusta a lo que necesitas obviamente eso es un estimado porque obviamente Cronometer no o sea una persona que tenga mi misma edad mi mismo peso mi misma altura puede que no sea igual que yo internamente o sea si me entienden pero es una buena guía para saber si de pronto estoy comiendo muy bajito en fósforo o en potasio o en potasio es una es una buena forma de saber si te falta algo puntualmente y entonces ¿tú qué haces? cuando tú logueas todo a lo que me gusta la proteína es que no solo te dice como consumiste 60 gramos de proteína sino que te dice de dónde viene cuál de los aminoácidos esenciales comiste o sea oigan bueno esta aplicación me encanta pero digamos que para cuando la empecé a usar era cuando yo ya me sentía mentalmente capaz de tener una relación sana con esa aplicación entonces yo solamente pongo todo y cuando veo que me falta por ejemplo que tengo algo bajito en hierro o en calcio o en potasio o en vitamina K lo que sea lo que ustedes hacen es que van a Google y escriben comidas vegetales altas en potasio comidas vegetales altas en calcio comidas vegetales y les van a salir un chorrero de información de todas las fuentes que hay de esa proteína de ese mineral de esa vitamina y ustedes le paran bolas y al día siguiente comen normal sino que le añaden el brócoli o la espinaca o las almendras o el tofu o lo que sea que ustedes leyeron que servía para compensar esa deficiencia ojo si ustedes tienen una deficiencia que debe ser tratada con suplementos vayan a un nutricionista que se los diga pues bastamos sus exámenes de sangre pero yo personalmente nunca he tenido deficiencias y mi única pues suplementación mi único suplemento son la vitamina B12 y ya sigamos que se me va a escapar la cámara y para nuestro último sección de este video vamos a ir con las que son de beauty como de maquillaje y productos de skin care o lo que sea veganos y cruelty free la primera persona les juro que esta página es mi vieja confiable es mi favorita se llama cruelty free kitty está por acá y es muy buena porque ustedes ponen una marca que les dice si es o no es cruelty free ah bueno primero que es vegano y que es cruelty free porque esa confusión está siempre cruelty free se refiere únicamente a esos productos que no fueron testeados en animales en un laboratorio o lo que sea que no hubo testeo animal para el producto sin embargo vegano es que no tiene nada de origen animal en sus ingredientes bueno en general vegano tampoco el hecho de que sea vegano debería incluir de por sí si me hago entender que sea cruelty free o sea en definición que tenga ingredientes únicamente vegetales y que sea cruelty free y si tiene ambas cosas es vegana si me hago entender pero lo que me refiero es que hay marcas que son cruelty free que están acreditadas que no testeadan en animales pero no son veganas porque algunos de sus labiales o pestañinas o lo que sea tienen cera abeja o tienen alguna vitamina que no es vegana o tienen de pronto carmín entonces no pueden no pueden decir que son veganas sin embargo el hecho de que sean cruelty free y de pronto tengan algunos de sus productos que no tengan ningún ingrediente de origen animal yo lo considero vegano eso va en cada uno hay personas que únicamente quieren apoyar emprendimientos y marcas que solamente vendan vegano está perfectamente válido solo que yo digo si no es cruelty free y no tiene ningún ingrediente de origen animal yo lo consumo tiene que ser cruelty free y no puede tener nada de origen animal pero si la marca de pronto no es completamente vegana pero lo que yo compro es vegana para mí personalmente no hay problema lo que hace cruelty free ellos hacen un pues dicen es un blog en el que ponen todo este tipo de cosas ustedes buscan una marca no sé NYX NYX bueno en qué parte estamos como tal en definición un producto vegano es un producto que no contiene nada de origen animal ni se usaron animales para su elaboración ni se explotaron ni se experimentó mejor dicho no se utilizó ningún animal de ninguna forma para la elaboración de un producto que influyen dos cosas uno los componentes como tal del producto o sea los ingredientes de lo que está compuesto y cómo se hizo de dónde viene lo que hizo si para la elaboración del producto nunca se testeó en animales nunca se hicieron experimentos en animales una marca puede que sea que diga que es cruelty free porque en todo su proceso nunca se hicieron testeos en animales nunca se experimentó en animales para hacer ese producto cosmético sin embargo puede que tenga cera de abejas que tenga carmín que tenga algo que sea de origen animal por más de que no se haya testeado en el animal como tal por otro lado está los que puede que naturalmente no tengan ningún ingrediente de origen animal pero sean testeados en animales por lo cual no son cruelty free y por ende tampoco son veganos entonces ya dicho esto cruelty free cruelty free kitty cruelty free kitty me ayudó muchísimo en mi journey del veganismo porque ahí yo podía buscar una marca por ejemplo elf o lo que sea que me decía la marca si es o no es cruelty free ese es el punto de inicio si decía que no yo ni siquiera miraba o sea no me molesto en ver si tiene cosas veganas porque si la marca no es cruelty free no me importa porque por más de que el producto no tenga componentes de origen animal testearon en animales para hacer ese producto entonces no pues personalmente yo no apoyo eso entonces ¿qué hago? yo lo que hago es que miro si la marca es cruelty free independientemente si es vegana o no porque a mi lo que me interesa es que el producto puntual que yo voy a comprar si sea vegano en muchas páginas como cruelty free kitty o incluso las páginas oficiales de la marca tienen esta tienen marcadito cual o si no lo tienen marcado ustedes pueden ir a cruelty free kitty poner la marca y la marca y les dice si sí o si no y en caso de que sí sea cruelty free les dice qué productos aparte de ser cruelty free también son veganos y vamos con nuestra segunda recomendación para ya cosas más locales porque cruelty free también es de estados unidos si no estoy mal hay una que se llama te protejo que se llama belleza natural creo que te protejo es chilena no estoy segura lo que sí sé es que es de latinoamérica y es esta te protejo Colombia ¡ay sí! uno puede escoger entre Colombia Chile Brasil México Argentina y Perú así que vamos a meter las de Colombia encuentran marcas cruelty free en Colombia Bosley Bulldog Burt's Bees por ejemplo acá hay un ejemplo perfecto de cruelty free pero no vegano Burt's Bees no es vegano porque como dice el nombre todo lo hacen con cosas de abejas no es vegana pero es cruelty free entonces por ejemplo esta si no estoy mal Bees o B.I.S. lo venderán en Chromantic también como Elf que es donde yo compré una cosa de Elf acá en Colombia en Chromantic que hay en casi todos los otros comerciales esta creo que también si no estoy mal también es vegana si no estoy mal Elf y bueno Ecotools Entabee Essence Gosh Hask Herbal Essences Cryolin Illicarell Laura Sánchez Maritani Natura NYX Boticario en fin yo no me voy a poner acá directo a la lista pero hay full marcas que ustedes pueden saber que es cruelty free con la certificación de PETA y de lo que te protejo ahí tienen el siguiente dato sí eso es todo esas son las páginas que a mí me sirven mucho para identificar si un producto es vegano cruelty free pero créanme que Google es un mejor amigo si ustedes tienen alguna duda ustedes simplemente ponen en Google como es tal cosa vegana sí o no y les sale casi que de una hoy en día hay mucha información del tema así que es cuestión de investigar yo sé que es tedioso pero como se dieron cuenta ahorita más arriba en el video yo ya me sé a los códigos es cuestión de uno irle como cogiendo el tiro saber que cuáles son colorantes que no son veganos cuáles sí también esto aplica para todos si tú me estás viendo y no eres vegano igual esto te puede servir para ser un poquito más consciente de lo que estás consumiendo esto me parece algo general para todo el mundo una recomendación para todos y ya eso es todo cuéntenme si les gustó este video si quieren ver videos así informativos que quieren ver yo siempre los leo acá en los comentarios o por Instagram acá está mi cuenta acá los invito a suscribirse y darle like si son nuevos por acá bienvenidos y listo eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente leo leo